La profesora está en el colegio, y yo no. ¡Bien! No me trates como una retardada. No te trato como una retardada, te trato como una analfabeta. ¿Te puedo enseñar a leer y a escribir a ti? Yo solo quiero aprender a leer. ¡Ay, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena! ¡Es fácil! ¡Es fácil, ¿eh?